Si me visita el miércoles, no si le está disgustada con DAG Has alcanzado el nivel 3 y has desbloqueado contador versión 3 Pero este simplemente era Era como dorado Ya está Simplemente era el diseño del contador 300 libras not bad, ya Pero necesito más Avisa a cualquier actividad sospechosa o autorizadas El silencio es sedición Ay, mira, aquí te viene Las veces que he trabajado ahí, las veces que he fallado O sea, que he hecho que por lo que sea No he llegado al mínimo, me han puesto una multa o lo que sea Que han sido dos Yo soy un desastre Bueno, por suerte ahora solo hay un La suerte del café Oye, no, 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 se me ha olvidado Se me ha olvidado usarlo A ver, solo hay una fila Parece ella Hoy es fácil las bonificaciones Sí, sí, eso es uno más de cada Algo pasará, eh Ten en cuenta que nos han dicho que hay una de este terrorista O sea, que hay actividades sospechosas por la zona O sea, que Porque tú no sabes, sí sabes Lo que le pasa al Kingshead Pero, ay, no era la foto, ¿a que no? Así sí era Joder, qué susto Y yo ya Vale A veces tú Sanon Lo sé Pero es que me gusta mucho el reggae Muchísimo ¿Por qué no escuchas reggae en tu casa? Ah, ya, claro Ay, ay, ay Que sigue pasando el tiempo Esta mujer herándome la murga Que no puedes Venga Que no, que te pides Si me dan dinero por cada extra No me he fijado Dave, a ver Hola, soy Dave Dave del Kingshead He visto unos tierras rondando por mi local Seguramente me estoy preocupando por nada Pero tú llámame si te enteras de algo, ¿vale? Voy Con dos, sí Vale, o sea, con uno no Lo que pasa es que uno normalmente es que me he equivocado Y le he dejado Recuerda el café Sí, sí Andas buscando curro En el festival reggae de queso Y ketemazos No hay nada que no se a Rigi con música ¿Sabes tratar con VIP? Solicita el puesto con tu aplicación Creo que tres libras por extra Ah, bueno No está mal A ver ¿Tenemos ya el de Rigi? No, todavía no Y girate jefe Voy a tomar nota Paga doble Apuntado Revisa la lista Revisa los carnets Carnet, por favor Bueno Vesindar De dejar Das paso, sí Favor a tu amigo del alma Bill Club Otra vez Yo creo que te mueves más rápido De una con la otra Sí, se supone que eso es lo que hace el café Claro, ¿le dejo pasar? No, ¿verdad? No, yo creo que no debería Te debería echar y ya está Le digo que no y ya Debería que en su foto salgan las tiras de la sudadera Yo creo que no le debía dejar pasar Sabes que se vaya a tomar por saco Mirlana me mataría, ¿no? La policía busca testigos del ataque al Pabst Kingshead de anoche Se agradecerá cualquier información sobre los terroristas de origen francés Que hicieron arder el local como acto de protesta contra la política de Gran Bretaña sola Recordad, el silencio es sedicio Y aquí viene nuestra vecina Ay, vecindad Noticias horribles Han detenido a Bill Club por atentado al Kingshead Es porque no le dejé pasar O sea, que decir Si le dejo pasar no va al Kingshead Y entonces no le detiene ¿Qué? Bill Club Joder, nunca haría eso No dejaría pruebas O sea, ten cuidado Primero vienen por nosotros y luego Ah, es demasiado Hola, ya era hora de que aparecieras Compai El festival va a empezar Cinco noches de reggae Más bailón y más burlón De este lado de Basingstoke Supongo Y hasta de Low Borrow Recuerda, todos tienen que presentar la entrada Y no te olvides de los beats Vendrán en tractor y te darán O sea, y darán la contraseña Sin contraseña, nada de festi Guachi Y cuidado con los quesiboros, eh Esos pavos no molan Si ves a alguien vender quesos, avísame Vale, vale No lo vamos a vender nosotros Mola, mola Y no toques el CD de Marley de ahí arriba Eso es premio de una rifa Y antes que lo preguntes Ya no quedan boletos Vale, o sea, la contraseña es Recuerda, la contraseña para Vips Cuando llegue un Vips Es Rigby Best O sea, si no te dicen esto No, nada Es que es la forma de ganar pasta Además tiene ahí un queso No lo estás viendo Ahí arriba tienen un queso Ahí Tendré cuatro, parece ella Tenía una entrada sin sello Ah, que me da la entrada también Oh, fuck Que no me había fijado Vale, 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 vale Que estos tienen entrada Y los otros tienen contraseña Joder Pues sí que estoy yo bien Ahí Mira estos Es él Tiene todo ¿Le interesa? Claro, me encanta Pues ala Se lo he dado, ¿no? No, no se lo he dado Ah, sí, sí se lo he dado A ver Ah, que se Que le he hecho que se vaya Ay, menuda imbécil Ya la he liado, eh Reggae Beast Vale, sí, sí Martes Es él La fecha coincide Tenía sello, ¿no? Sin sello No tenía sello Madre mía La que estamos liando Vale Si no tiene el gorrito del queso No No le vendes queso Básicamente 2019 Es él Que con el queso ganas Ganas pelas Martes Sello Pero luego se vuelve muy loco Porque Porque Luego hay policías Entre la peña que hace cola Hay policías O sea Y Entre eso Que ya te vetan banderas Y que hay policías Y si vendes queso Te puede pillar la policía Dete una palma A la espalda ¿Ya está todo? Pues sí Espera Vamos a A dejar que haga el cálculo Uff Casi, eh Casi multa A ver La mujer nos vende Nos viene a vender mierda Shonkytonc Te llama Toda la basura que no quieres A precios que no podrás Lo siento Kari Provas más familiares ¿Estás bien? No te preocupes por mí Hay más productos disponibles Sniff Y todas nacionales No como Ese Maldito Prosecco Perdona 112 Estoy bajo mucha presión Maldito seas Du Que tengas un buen día Entonces ahora Hay Nuevas cosas aquí Pues para decorar Tanto Tu ropa Y tal Como Para la casa Hay nuevos Nuevas paredes Y Ya Creo que son paredes ¿Nos podemos comprar una pared? Más normal Bueno ¿Para qué? No, ahora mismo Yo creo que es mejor pagar a este pavo Y luego ya vemos Café Lo que sí que podemos hacer es comprar Seis de estos Para tener Hola compay Ya sabes cómo va esto Tú cumple ahí fuera ¿Vale? Hoy la contraseña es Todo igual Entradas y solo Y solo vips Ahora fuera Aún no me ha subido el colocol Vale Voy a contraseñas Popi Popi Party Popi Popi Party Espérate Me la voy a apuntar Se me ha olvidado Popi 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 Party Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para allá Carnet de entrada Venga Hoy es miércoles Tiene el sello Aparece ella Hola No tienes entrada Miércoles Sello Toma un poco de queso 2019 Yo creo que estaba todo ¿No? Contraseña Popi Popi Party Sí, ¿verdad? Popi Party Joder Vale, vale Vale ¿Cuánto necesitamos para pagar? 2500 Ok, ok, ok Vamos, vamos marchando Hola, soy Dave del Kingshead Ahora solo Dave, supongo ¿Has visto las noticias? El Kingshead se ha quemado Hijos de puta Ven a verme el viernes Tengo que hablar contigo Mira Bonser Acepta el trabajo, ¿vale? O sea, ya el viernes Entonces Porque también hay La cabeza del rey ha caído El resto seguirá Europa para siempre siempre Pues existe Ok Pasiste, ok Así que